Según la propuesta del Presupuesto General de la República 2020, el 6% constitucional a las universidades, que equivalen a 4.854 millones de Córdobas, se va a mantener para las que sean públicas, mientras para las subvencionadas o privadas se les reducirá, lo que expertos afirman afectarán los programas de becas a estudiantes de escasos recursos y que a la vez mantienen un promedio superior al resto. Se niega el acceso a un porcentaje de estudiantes de excelencia académica de niveles de pobreza, que son realmente los que en principio deberían estar sentados al centro de la mesa, como dice Monseñor Álvarez, pues en una mesa de concertación, y son los primeros en ser castigados. Eso en primer lugar, es decir, acceso, y si no hay acceso, pues no hay posibilidades de formación en este caso. En segundo lugar, los que están dentro y que tienen acceso, no están teniendo las posibilidades de formarse con calidad, porque como te decía, la calidad en este caso radica en que se formen con las competencias que el país necesita, pero en este momento no está claro realmente porque no hay consenso hacia dónde se orienta el país en los sectores económicos y sociales. Los expertos afirman que esta medida demuestra que sí existe un déficit económico para el gobierno este 2020, aunque traten de aparentar lo contrario, pues esto les ha obligado a reducir gastos en presupuestos, y la educación sería la sacrificada. Hace ya años se venía hablando de que el presupuesto para las privadas, semiprivadas, que están ahí en el CNU, se iba en un momento determinado a terminar, pues, o sea, iba a agotarse un periodo de tiempo porque el Estado decía que tenían que pasar a ser universidades privadas. No sé si ahora, precisamente por esta situación económica, porque ese es el gran problema, está uno de los elementos que estamos viendo que es el fenómeno de un resultado, ¿verdad?, de una situación política que es el efecto económico. Entonces, eso te reduce el presupuesto, entonces obliga a que el Estado también comience a reducir todos los ítems del presupuesto y puede ser que este sea una de las políticas del gobierno de hacer que todas las que estaban en el CNU, que son privadas, subvencionadas, pues se transformen en universidades privadas por la situación económica que actualmente existe. En su mayoría, este monto llegará a las universidades públicas y las que serán afectadas son las subvencionadas, como la Universidad Centroamericana UCA, la Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI y la Universidad Católica del Trópico Seco, lo que para algunos expertos en temas educativos, esta decisión puede estar vinculada a asuntos políticos. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV